Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. En República cambiamos de tema siempre con asuntos que tienen que ver con la Asamblea Legislativa, pero lo haremos en particular del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que han iniciado las entrevistas de los candidatos por la subcomisión de diputados y diputadas del Parlamento salvadoreño. Es un gusto para mí saludar a Sofía Flores de la Fundación DTJ. Buenos días, Sofía. Bienvenida a República. Un gusto, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y vamos a abordar un poco las preliminares de este proceso de entrevistas que iniciaron ayer. por la subcomisión de la Asamblea Legislativa que ve este punto. Iniciemos un poco con esto, Sofía. ¿Cuál es su apreciación de esta primera jornada? Cuatro personas ya han sido entrevistadas por los diputados. Carlos Avilés, Aldo Cader, Roberto Calderón y Rogelio Canales. ¿Cuál es una primera apreciación de este ejercicio? Estamos como parte de la sociedad civil organizada, bien representando a la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Hemos estado muy vigilantes en cada una de las etapas de este proceso y pues estamos con mucha expectativa que ya estamos en la fase final. El último filtro para tener ya los candidatos finales a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y nos llena de mucha satisfacción el hecho que se han logrado abrir las entrevistas, que se han hecho públicas. Cualquier ciudadano que esté interesado en asistir puede hacerlo, lógicamente comportándose de una forma decorosa, respetuosa ante el proceso que se está llevando, pero estamos muy contentos de cómo se está realizando. Vemos también interés de los diputados en integrar preguntas que se han gestionado desde la sociedad civil, desde distintas organizaciones, movimientos, que se han compartido por escrito a los diputados y las han tomado en cuenta ayer, al menos en el proceso inicial. Así que estamos con mucha expectativa. Eso es interesante mencionarlo porque en la discusión, antes de que iniciara este proceso de las entrevistas, estaba en debate desde aspectos muy de forma, se podría considerar que era el tiempo que se iba a designar a cada persona. Estamos hablando de 30 personas o 30 perfiles y una entrevista de 45 minutos puede sonar hasta insuficiente por el tipo de cargo en el que van a estar. Y hablábamos en la pausa o antes de entrar al aire que en otros lugares llevan días, en algunos casos, ver cada uno de los perfiles. Aquí las condiciones, digamos, se tienen que adaptar en función de lo que ocurre, pero ¿cómo se puede ir perfilando un proceso de entrevista cada vez más depurado, un proceso de entrevista con interrogantes mucho más puntuales y que también obligue de los candidatos y candidatas a mostrarnos su perfil profesional y qué piensas sobre estas situaciones? Exacto, definitivamente el tiempo es un elemento muy importante. No simplemente que se tarden 3, 4 horas en hacer una entrevista por candidato, sino la calidad y la rigurosidad de las preguntas que se hagan. Porque como lo comentábamos al inicio, se ve la hoja de vida de un candidato, claro, tiene los elementos principales, toda la documentación de sustento, pero la entrevista es la oportunidad ideal, perfecta, para profundizar. Para, por ejemplo, alguna duda que haya quedado en la revisión de los documentos, plantear o cómo, por qué falló en un cierto caso de una forma, cuál fue la motivación, cuáles son sus expectativas. Es decir, profundizar, hacerlo con rigurosidad, aprovechar el tiempo y considerando que cada persona tiene un perfil distinto. Tenemos una amplia gama de candidatos, entonces sí vale la pena que los señores y señoras diputados se tomen la tarea, se asuman la responsabilidad de hacer la última depuración con base en mérito, en criterios claros, criterios que fundamenten el por qué van a elegir a cierto candidato o a cierta candidata. Ya hablaremos más adelante un poco del tema de los criterios que ha estado en discusión, no solo los criterios para el ejercicio de la entrevista, también los criterios al momento de la toma de decisiones, que va a ser algo que va a pasar en los próximos días, y cuáles son aquellos asuntos desde la perspectiva de la Fundación de TJ que deben ser criterios a consideración al momento de deliberar por los diferentes grupos parlamentarios, y en específico en la Comisión Política que ven estos aspectos. Pero tengo que hacer una pausa, y al regresar me gustaría que sigamos desarrollando este punto, y también cuál ha sido un poco el sondeo que usted ha tenido de estos primeros cuatro entrevistados, que ha identificado qué aspectos han sido favorables, qué aspectos se pueden mejorar. Me gustaría que lo hablemos tras la pausa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que ha iniciado el proceso de entrevistas, y es un gusto para mí saludar a Javier Argueta, director legal de la ANEP, que se suma a este panel para discutir el tema. Buenos días, Javier. Bienvenido. Buenos días. A la orden. Gracias por estar con nosotros. Hablamos en el bloque anterior con Sofía, que ha iniciado el proceso de entrevistas, y te consulto directamente una apreciación de esta primera jornada. Ya cuatro perfiles han sido entrevistados por los diputados de la subcomisión, y cuáles aspectos has identificado como favorables, aspectos que podrían mejorar de esta primera ronda de entrevistas. Bueno, lo primero que hay que verificar es el tema de los procesos de selección del Consejo Nacional de la Judicatura y de FEDAES. Y quizás repito lo que se ha dicho del panel de expertos, el proceso de FEDAES no es un proceso que garantiza una tutela judicial a los ciudadanos a partir de escoger la idoneidad de un magistrado de una sala de lo constitucional. Es un proceso que básicamente se basa en posibles almuerzos de algunos candidatos y así obtener votos. Entonces, comento esto para verificar lo que tenemos. Y el caso del CNJ, que sí tuvo un... se hizo un papel muy bueno, haciendo un manual, haciendo la teoría, pero básicamente se dejaron tres personas que sí cumplían con elementos de idoneidad, con elementos de aptitud, que es lo que ha dicho la sala de lo constitucional, para ser magistrados de la sala de lo constitucional. Sin embargo, según el informe, y retomo este informe, han ingresado personas que no tienen, dice el informe, ni el mínimo para ser magistrados. Con esta lista entramos. Con esta lista se entra a la Asamblea Legislativa. No quiero decir que no hay personas, por supuesto hay varios perfiles, pocos, lastimosamente, pero hay varios perfiles. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Legislativa tiene que hacer o redoblar esfuerzos, o hacer un doble esfuerzo para garantizarle a la ciudadanía de tener la idoneidad de una persona que va a recibir una demanda de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional en un partido político. La Asamblea Legislativa debe de garantizar una persona que esté de magistrado que va a llegar a una demanda para declarar la elección de un presidente de la República. Ese es el poder que tiene la sala de lo constitucional. ¿Te imaginas una persona donde...? Yo he sido usuario de la sala de lo constitucional hace 19, 20 años. Esta sala se ha puesto más de moda porque ha traído figuras de otros tribunales constitucionales. Pero ¿te imaginas a un magistrado leyendo una demanda con una doctrina pura de inconstitucionalidad que uno le pueda plantear? Mire, las sentencias argumentativas y apelativas respecto de un impuesto y este magistrado no entiende. Ese es el problema, por lo menos, que nosotros vemos en ANEP. Porque no importa que sea de izquierda, no importa que sea de derecha, sino lo que importa es que tenga ese perfil de idoneidad. Y cuando te digo que no importa que sea de izquierda o de derecha, primero es que no responda a los partidos políticos. Entonces, la garantía que te tiene que dar la Asamblea Legislativa y principalmente los secretarios generales de los partidos y los diputados es que respondan a la Constitución y no a una llamada y no a un elemento de presión mucho menos de un partido político. En ese sentido, yo no veo tan fuerte el tema de las entrevistas, entrevistas de 45 minutos, una hora donde no se logra verificar si esta persona es idónea. Nosotros podemos copiar modelos, el modelo donde la Suprema Corte de los Estados Unidos es electa, el modelo del Tribunal Constitucional Español. Es decir, esto es tan serio, es tan serio que no podemos jugar a la política partidaria en la elección de magistrados. Hay un asunto aquí que quiero incorporarte en la intervención de Javier, Sofía, es, por ejemplo, con lo que se tiene en la situación en el escenario que estamos, cómo se puede hacer una precisión o tener información más puntual y que sean insumos importantes para la toma de decisiones de los diputados y diputadas, pero también para el público en general que pueden identificar de los perfiles, aspectos en particular, porque en el desarrollo de las entrevistas, por lo menos de lo que se pudo observar y el seguimiento que se han hecho en redes sociales, había preguntas mucho más concretas y más agudas a un candidato respecto que a otro. Entonces, cómo también se puede tener un trato equitativo, pero la información que se requiere realmente para saber si estas personas están en las condiciones, como mencionaba Javier, y el perfil que requiere para tomar decisiones en un tribunal constitucional. Definitivamente, como creería yo, que para cualquier entrevista se tienen que preparar los señores diputados, así como cuando uno está aplicando a un trabajo, la persona que lo va a entrevistar tiene claro qué es lo que quiere de la persona que contrataría, los diputados deben hacer esa tarea previa también de revisar acuciosamente los perfiles de cada candidato, precisamente para hacer las preguntas oportunas, qué les interesa saber de esa persona, algo que les genere ruido dentro de su hoja de vida, pues en el momento de la entrevista evacuar todas esas dudas y como lo platicábamos anteriormente, la entrevista es el medio ideal, precisamente una entrevista rigurosa, no simplemente platicábamos Javier, no de que tiene que ser una hora o que sean cuatro horas y en las cuatro horas no se aborda a profundidad lo que importa, entonces no es tanto la longitud del tiempo, sino la calidad, la rigurosidad de las entrevistas, entonces para esto precisamente es muy importante también que los diputados tengan claro el perfil de magistrado que se necesita para cada sala, en esta elección tenemos el perfil para magistrado constitucional, para magistrado de la sala de lo civil, entonces precisamente qué características, qué preparación, qué especialización debe tener un magistrado de la sala de lo constitucional y uno de la sala de lo civil, eso es fundamental, tanto que los diputados lo tengan claro, así también como los candidatos sepan qué es lo que se espera de ellos, porque si no tenemos una hoja de ruta clara, solo vamos viendo, este sí parece un poco mejor que este en esta área, pero esa área tal vez no es lo más importante para un magistrado constitucionalista, de nada nos sirve, entonces tenemos que definir una hoja de ruta clara, que es precisamente ahora en este momento deber de los diputados, tener claro qué es lo que quieren lograr, qué objetivo tienen al realizar cada entrevista. Entiendo Sofía que la semana pasada el consorcio por la transparencia de la cual la fundación de TJ es parte, presentaron unas propuestas ante la subcomisión, para efectos de que lo conozca un poco la audiencia es en qué consisten estas propuestas que presentó el consorcio para que consideraran los diputados de la subcomisión. El objetivo principal de estas propuestas era hacer el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, ya ampliándolo un poco más la gama, no solamente de magistrados de Corte Suprema de Justicia transparente, precisamente que la ciudadanía pueda participar de forma activa, de forma productiva en el proceso de elección, que se abra a la ciudadanía porque normalmente este tipo de elecciones son como lo llamamos dadas por coteo partidario. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos dentro de la asamblea legislativa se reparten los candidatos, los escaños que están disponibles. Entonces dicen, bueno, tú tomas dos, yo tomo dos, ¿cuál elegís tú, cuál elijo yo? No lo hacen con criterio técnico, con meritocracia, premiando la idoneidad, la capacidad, la honestidad, que sean funcionarios probos, sino que se hace lastimosamente por otras vías. Y eso es lo que precisamente como parte del consorcio venimos promoviendo ya desde hace mucho tiempo. el 28 de febrero de este año se presentó las reformas que hemos preparado para reformar el reglamento interior de la asamblea legislativa, específicamente los artículos relacionados a las elecciones de funcionarios de segundo grado que abarca magistrados de corte suprema de justicia, magistrados de corte de cuentas, fiscal general de la república que ya a inicios del próximo año tendríamos que tener un nuevo fiscal. Entonces vemos que son estos cargos de tanta trascendencia nacional para lucha contra la corrupción, para defensa de derechos humanos y lamentablemente se han seguido dando sus coteos partidarios que vemos que ya en el ejercicio de las funciones los funcionarios dejan mucho que desear. Antes de irme a la pausa solo le consulto algo muy puntual, Sofía, por esto, ISD emitió hace unos días una postura en la cual señalaba que no se le había dado respuesta ante la comisión y en este caso particularmente la subcomisión su solicitud de ser como observadora del proceso y básicamente ISD mencionaba que se había considerado la participación de otros actores de la sociedad civil pero no a ellos y eso que consideraban que vulneraba un trato equitativo a las organizaciones. ¿Cuál es su posición sobre esto? Como le comentaba, esto se dio en el marco de la solicitud que el consorcio solicitó a la comisión política en ese momento para que nos recibiera para comentarle de estas reformas que nosotros habíamos propuesto al reglamento interno. No era algo relacionado con la observación ciudadana. Dentro de las propuestas iba precisamente ese punto de abrir el proceso a la ciudadanía. Entonces eran dos procesos distintos. Uno para participar como observadores y el otro precisamente la audiencia para abordar estas propuestas que nosotros llevábamos. Perfecto. Tengo que hacer una pausa y al regresar vamos a seguir discutiendo sobre este tema y tener sus apreciaciones. Javier y Sofía regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Javier Argueta del director legal de la ANEP y Sofía Flores de la Fundación DTJ del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Otros asuntos que me gustaría escuchar sus posiciones. Javier, inicio contigo. Es en este proceso a nivel formal, a nivel institucional es la Asamblea Legislativa. Obviamente por mandato y disposición constitucional. Pero también en este análisis sobre estos procesos se menciona una idea que la decisión como tal no se toma en la Asamblea Legislativa sino que son decisiones que se toman en otros escenarios externos en la Asamblea Legislativa. Es punto válido tener este aspecto en cuenta para entender este proceso que en algunos momentos la elección de estos cargos como magistrados, en otros casos del Ministerio Público son decisiones que se toman ajenos a la Asamblea Legislativa y se involucran otros actores políticos, económicos, institucionales. Vamos a ver, yo sí creo que la sociedad en general tenemos que involucrarnos en este proceso. Si bien hay un nexo causal de representatividad de los diputados con la sociedad pero hay temas tan relevantes y que si se descuidan puede ser grave y la consecuencia puede ser para nosotros que necesariamente tenemos que meternos. Tenemos que meternos a través de presión, tenemos que meternos a través de las organizaciones que ya han ingresado, habrán otras organizaciones también como el ISD que tiene que ingresar, es decir, te quiero leer una jurisprudencia y que nosotros como aliados para la democracia pretendemos presentar también a la Asamblea Legislativa la inconstitucionalidad 94-2014, la inconstitucionalidad 19-2012 y la 23-2012 ha señalado que la Asamblea Legislativa debe de justificar por qué seleccionas a uno y a otros candidatos pero también ha señalado que la discusión y deliberación debe de ser público pero lo público es dar oportunidad a toda la sociedad y organizaciones que requieran de participar en el proceso y esa es una de las reformas que entiendo que se han presentado hay otras sentencias que te dicen yo solo te quiero leer esta parte para qué debemos de meternos la sociedad el elemento o el procedimiento ya está definido por la jurisprudencia de decir cómo usted puede identificar la idoneidad bueno mire él da clases de derecho constitucional tiene 15 años de dar clases de derecho constitucional ha escrito dos libros de derecho constitucional además de la probidad que se ha visto verdad él tiene artículos escritos en la revista iberoamericana es decir hay elementos suficientes para comprobar la idoneidad porque otra cosa es la aptitud ha dicho la sala y dice la sala en una de las sentencias la probidad honestidad y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad con dignidad la investidura debe de ser verificada por la asamblea legislativa ahora respecto de la sociedad tiene que ingresar pero respecto de si hay actores afuera de la asamblea legislativa como las cúpulas partidarias yo creo que es válido siempre y cuando las cúpulas partidarias escojan a las personas idóneas y que es idoneidad no es un tema de llamada no es un tema de corrupción yo te puedo decir ahorita que hay una estructura en la corte suprema de justicia pequeña pero que baja hasta los tribunales de instrucciones de que se resuelva un caso uno y otro caso en la misma corte suprema de justicia y eso tiene que velar que no pase eso tiene que velar que no quede porque puede suceder también que esta pequeña estructura también esté metiendo mano para que continúe este tema eso daña a quien eso daña a los mismos hijos de los diputados que quieren ingresar a amigos ¿por qué? porque eventualmente si ellos no están los hijos van a quedar desprotegidos de poder llegar a una institucionalidad entonces que existan actores externos la sociedad debe de ser actora externa que existan actores externos de cúpulas partidarias negociando afuera es válido siempre y cuando exista o se compruebe que la idoneidad la aptitud que ha dicho la sala de lo constitucional esté en los candidatos que te soy bien franco si estamos preocupados y no solo como cúpula empresarial sino como sociedad porque insistimos no importa que sea de pensamiento de izquierda ojo que no tenga vinculación partidaria es diferente no importa que sea de izquierda o derecha pero que sea institucional y que responda a la constitución hay un asunto acá que también va a surgir en el proceso de entrevistas o por lo menos esperamos que sea un aspecto para el debate Sofía es ¿cuál es la postura de los candidatos o candidatas respecto a asuntos internos de la Corte Suprema de Justicia? ya Javier mencionaba por ejemplo uno pero también es el manejo o cómo se va a llevar el área de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia de depuración judicial que entiendo que en las primeras entrevistas se hizo alguna pregunta sobre ello pero cómo este aspecto es importante que sea conocido que se hagan lo voy a poner de esta manera organización limpieza o transparencia de cómo opera el órgano judicial en este país también definitivamente ese es un elemento fundamental que debe abordarse con cada uno de los candidatos a magistrado porque precisamente es uno de los temas muy debatibles que mucho se dice que el órgano judicial está muy corrupto entonces que no se da una justicia independiente una justicia pronta hay una gran deuda judicial poca austeridad muchos critican también poca austeridad del órgano judicial entonces son temas que por ejemplo un magistrado que aspira a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar decisiones administrativas tiene que tener la preparación la capacidad de las aptitudes de un buen administrador porque es uno de los órganos más grandes del Estado con miles de empleados que deben tienen diferentes intereses diferentes necesidades los ciudadanos exigen cada vez más de las instituciones entonces los candidatos tienen que tener claro también que se espera eso de ellos que se espera que hagan una limpieza como usted muy bien lo decía la depuración judicial es fundamental para asegurar que los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos la certeza que las instituciones están al servicio nuestro que este nos va a hacer justicia que nuestros derechos se van a defender que la constitución se va a defender pero para eso también necesitamos personas que estén conscientes que la institucionalidad debe privar que se debe siempre ir aspirando a más reformando lo que sea necesario depurando lo que sea necesario también para asegurar que todos tengamos un acceso igualitario a la justicia pronta oportuna independiente uno de los asuntos y cierro con esto también Javier es me has mencionado idoneidad aptitud y mencionaba también Sofía la importancia de cumplimiento de los parámetros institucionales pero y uno de los temas sensibles es la sección de probidad por lo que ha significado y la corte plena también que debe tomar decisiones si envía algunos casos de presunto enriquecimiento ilícito a juicios civiles digamos en particular ¿cómo se puede ver desde la perspectiva de la ANEP la figura que tiene la sección de probidad y la postura que tienen los candidatos y candidatas de cómo trabajarían o qué prioridades le darían a esa sección en particular? bueno nosotros fuimos actores y quizás redactores principales del tema de la demanda de probidad cuando te recuerdas que quisieron entonces hemos de hecho estamos en la parte también de la redacción de la ley de probidad pero creemos que la sección de probidad debe de fortalecerse y debe de dársele esa independencia vamos a ver la independencia me refiero sin que la corte le dé poderes absolutos a esta sección entonces en ese sentido el manipuleo posible de que se puede pensar de una persona que llegue debe de evitarse y cómo debe de evitarse en este proceso de selección es precisamente lo que tú decías es qué piensa del combate a la corrupción a través del enriquecimiento ilícito qué piensa a través de fortalecer la sección de probidad pero además de la sección de probidad está la sección de investigación judicial que aquí hay dos problemas uno que los casos se tardan demasiado y un juez correcto puede estar cuestionado y otro que los casos se tardan o se archivan que un juez corrupto puede estar protegido por un magistrado entonces además de la sección de probidad está la sección de investigación judicial y la sección de investigación profesional de aquellos abogados que de alguna manera se burlan de la gente se burlan de la gente quitándole dinero no haciendo nada ni siquiera activando un medio mecanismo entonces la corte suprema de justicia los 15 magistrados y estos que van a ingresar tienen una labor donde aquí se les debe de requerir qué van a hacer respecto de esas secciones cómo las van a fortalecer me decía una persona mira lo que debería de hacer la corte suprema de justicia es lo que se hace ahorita con la ley de la jurisdicción contencioso que acaba de entrar es poner plazo no es posible que un ciudadano espere 3 años para que le den una resolución cuando si uno no contesta en 3 días entonces le declaran inadmisible todas esas preguntas no pueden quedarse en una hora en 45 minutos tiene que haber un tiempo prudencial por lo menos no te puedo decir medio día pero por lo menos unas 4 horas 5 horas para que le empiece a responder porque aquí y termino con esto estas entrevistas o este procedimiento puede ser un fraude a la constitución y al ciudadano de elección quiero darle las gracias por haberme acompañado Javier Sofía ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar para llevarle el seguimiento a este tema si se va desarrollando las entrevistas con más profundidad si se van teniendo los insumos necesarios y luego el proceso deliberativo de carácter público para que lo conozcamos los ciudadanos las posturas de los diversos grupos parlamentarios gracias por haberme acompañado gracias por haberme acompañado establecemos un enlace con Elena Calles de Quibole para que nos comente como va el programa este miércoles 13 de junio buen día Elena que tal como están buenos días Carlos buenos días a tus invitados y por supuesto a tu fiel audiencia en este miércoles 13 de junio traemos un gran programa como todos los días adelantándoles parte del contenido estaremos hablando de temas muy importantes como por ejemplo el cuidado de la salud visual además se vienen muy buenas secciones como la sección de a cocinar se ha dicho la rutina respectiva de ejercicios que no puede faltar y un gran artista para poderle poner sazón a este día miércoles ya estamos en bajadita por supuesto un gran programa desde las 8 de la mañana hasta las 11 tienen que estar muy pero muy pendientes excelente Elena muy completo el programa entonces de este miércoles la invitación a la audiencia de república para que pueda seguir con Quibole y tener este espacio de entretenimiento buena jornada Elena muchísimas gracias igualmente gracias muy amables reitero el agradecimiento Javier, Sofía y nos volveremos a encontrar sin duda alguna y será entonces hasta mañana amigos y amigas 6.30 Toma el esférico y llega la magia de González que el estado es y sea siempre libre e independiente y no sea jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona y no sea jamás